hola chicas hola chicos si os pasáis por este vídeo pues probablemente es porque estáis buscando información sobre sobre un medicamento una información que yo os voy a dar pero os voy a dar como paciente nunca como profesional porque no soy yo os voy a enseñar cómo se va a montar la pluma os voy a decir quién me la dio cuánto costó pero ya os digo todo esto desde el nivel del paciente el monjauro es un medicamento bueno pues que entre otras cosas sirve para bajar de peso y nos lo tiene que recetar un médico no puedes ir a la farmacia alegremente y decir oye yo quiero que me deis esto porque nos lo van a dar porque tiene que ser siempre siempre recetado por un médico y ese médico además os va a hacer un seguimiento a mí me lo recetó el endocrino porque bueno yo estoy a tratamiento con el endocrino porque tengo problemas de tiroides y entonces como bueno el tiroides no me acaba no me acaban de regular bien la el tsh entonces bueno cada poco voy para que me lo miren y entonces en una de estas como te pesan te miran la grasa la masa muscular y tal me dijo que yo por el índice de masa corporal que tengo y por la cantidad de masa muscular que tengo que era una persona y dan idónea para poder tomar monjauro también tenéis que saber que aunque os den receta esa receta sólo sirve para para poder ir a presentarla a la farmacia para que os lo den pero esa receta no significa que vaya a estar financiado vosotros vais a tener que pagar el medicamento íntegro estos medicamentos normalmente están financiados cuando la persona que lo necesita es diabética o sea cuando es para tratar la diabetes pero si es para bajar de peso tenéis que pagarlo de vuestro bolsillo y cuesta pues mirad os voy a enseñar la facturita son 271 con 35 a mí el endocrino me ha recetado el monjauro de 5 miligramos esos 5 miligramos son para cuatro semanas pero o sea lo que prescribe en lo que es el medicamento pero a mí el endocrino me lo prescribió en vez de para cuatro semanas para 8 porque bueno pues porque a mí el médico me ha dicho que esto va a ser un poco para bajar de peso para poder así empezar yo pues a poder moverme mejor a no tener tantas eso tantas dificultades a la hora de hacer ejercicio es durante un tiempo porque sí que es verdad que dicen que esto en el momento que lo dejas que recuperas el peso entonces hay que crear unos buenos hábitos alimenticios y de deporte para que luego cuando dejes la medicación no cojas todo el peso que que quitaste de encima en mi caso en la medicación es porque bueno yo engorde mucho a pues a raíz de que a ver me tardaron mucho en detectar que tenía mal el tiroides entonces hubo una época en la que yo engorde como muy deprisa entonces mi médica de cabecera estuvo mucho tiempo sin darme medicación porque hasta que no me subió a la tsh a 10 ella lo veía como normal entonces en ese tiempo yo engorde bastante se me junto eso con menopausia entonces bueno en poco tiempo engorde mucho no soy una persona de comer excesivo como pues de todo pero bueno entonces el endocrino por eso considero que me podía dar esta medicación porque vino todo así como muy deprisa no entonces tengo buena masa muscular y aunque tengo grasa pero también tengo mucha masa muscular entonces bueno a lo que voy él me lo dio diciendo bueno pues vamos a pautarte esto para que bajes esos kilos que ganaste en tan poco tiempo y para que puedas seguir haciendo ejercicio porque yo sí que es verdad que camino que camino mucho pero sí que es verdad también que el caminar no sólo es eso no es hacer ejercicio es moverse pero no es hacer ejercicio entonces bueno pues a mí me costaba ya me empezaba a costar bajar o subir escaleras me empezaba a costar muchas cosas que no tendría por qué y por eso fue el motivo por el que me lo dio bueno dicho todo esto ya sabéis tenéis que ir al médico que es lo de tenéis que pagarlo de vuestro bolsillo tenéis que hacer un seguimiento tenéis que bueno si no sé si comer bien pues aprender a comer si no sé si hacer ejercicio tenéis que hacer ejercicio y yo os digo que empecé la semana pasada el lunes con un peso y hoy que estamos al lunes también bajé dos kilos o sea me tuve que pesar un montón de veces porque no me lo llegaba a creer dos kilos sí que es verdad que me subí mucho a la bicicleta esta semana pero bueno es increíble os diré que efectos secundarios pude tener el primer día la puse el lunes de tarde y pues que pude tener por la noche después de comer después de cenar no mucho una sensación así como si tuviera un poco de revoltura como cuando vas en el coche haces un viaje y te mareas y parece que tienes como así esa revoltura pues esa sensación tuve eso fue el lunes y el lunes para cenar y el martes al mediodía la comida del mediodía también es verdad que claro el viernes me puse mala o sea después de la inyección el viernes me puse mala como con un constipado pero constipado de estos que tienes que estás como con gastroenteritis con lo cual yo no sé si los síntomas fueron por la inyección o los síntomas fueron porque me estaba poniendo mala entonces voy a ver esta semana si tengo algún síntoma y os lo iré diciendo porque voy a ver si intento hacer un seguimiento por aquí para ir diciendo el bueno pues eso si hay algún malestar si lo que pueda surgir bueno en definitiva lo que para mí son mis efectos secundarios que a lo mejor tú te la pones y a ti no tiene nada que ver con lo que me salió a mí también procurar ir diciendo si voy bajando algo al cabo de la semana que es lo mismo a lo mejor a mí si me baja o no y a ti no pero bueno yo voy a ir contándolo para que bueno pues a la persona que pueda estar viéndolo le pueda quizás ayudar porque digo esto pues porque a lo mejor a mí me da unos efectos secundarios y a ti no a mí me baja y a ti no o a mí no me baja y a ti sí cada persona somos un mundo pero sí que es verdad que yo cuando me recetaron esto entré en internet y al ser el monjauro una medicamento relativamente nuevo aquí en españa pues no tampoco encontré muchas opiniones de personas que se lo hayan estado poniendo entonces pues bueno es mi opinión que no tiene por qué ser la de nadie y dicho esto pues bueno voy a pasar a enseñaros cómo se monta la pluma y bueno como cómo se hace a ver si lo explico un poco bien porque sí que es verdad que a mí me lo explicó muy bien el endocrino y también había visto primero un vídeo de una chica aquí en internet que lo explicaba también genial y entonces pues bueno yo quiero hacer lo mismo por si hay alguien que a lo mejor se lo receta a su médico de cabecera y muchas veces no saben ni cómo se monta y cómo hay que darle y como todas esas cosas pues yo lo voy a poner por aquí a ver si os puedo ayudar un poquitín de todas formas la mejor ayuda es que nos lo va a recetar pero bueno a otra cosa cuando os den el monjauro os voy a decir que no trae ingresos a lo que es el para al pinchar lo que es la aguja tenéis que pedirlas en la farmacia son muy baratinas pero bueno que lo sepáis esto la medicación está con lo que cuesta no trae agujas tenéis que solicitarlas aparte en la farmacia entonces bueno eso un poco más de gasto pero bueno una caja con 100 agujas son me parece que unos 20 euros pero bueno para que lo sepáis bueno vamos a explicar cómo se hace esta es la pluma de monjauro lo primero que hay que hacer es quitar el capuchón y como veis no tiene aguja entonces tenemos que colocarle una aguja para ello la abrimos y mirar veis que aquí hay una pequeña aguja no sé si se ve bien pues esto tenemos que ponerlo aquí apretáis y giráis hasta que ya no dé más de sí listo lo siguiente que vamos a hacer es quitar el protector de la aguja y va a quedar otro protector que ese de momento lo vamos a dejar ahora vamos a quitar el siguiente protector de la aguja mirar qué aguja más finina veis el siguiente paso es expulsar el aire que pueda haber dentro de la pluma entonces vamos a darle una y dos veces vamos a apoyarlo contra una superficie dura y vamos a apretar ya tenéis que ver que haya salido la gotita esta que hay aquí poner gafas si no lo veis bien el siguiente paso es rotar esto hasta vuestra dosis yo tengo una dosis de 2,5 entonces tengo que girar esto 30 veces tenéis que ir 30 clips mirar 1,2,3,4 y así hasta 30 una vez que habéis llegado a vuestra dosis yo os recomendaría marcarlo bien porque así la siguiente vez ya no tenéis que contar y tenéis que darle hasta que lleguéis a la marca que habéis hecho si la queréis poner en la barriga mirar esta es la marca que tenéis que hacer tenéis que poner los dedos así y tenéis que poner la inyección desde las costillas hasta la cresta ilíaca en esta parte de arriba hacia abajo o sea una semana aquí otra aquí otra aquí otra aquí otra aquí y a la semana siguiente pues una aquí otra aquí otra aquí y otra aquí tenéis que coger la inyección así tal cual os estoy enseñando con el dedo pulgar hacia arriba ahora sólo tenemos que arrimar la aguja a nuestra barriga apretar y cuando lleguemos al tope contar 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 soltamos y sacamos el siguiente paso es tapar la aguja tirar bueno tirar no esto es desenroscar y esto pues ya sabéis lo tapáis también y para tirar en un contenedor tapáis el pen y a la nevera hasta la semana siguiente a ver un par de cosas que os quiero decir una esa barriga tan horonda que sale es la mía pero no la tengo así tener en cuenta que eso es porque está muy de cerca y parece más grande de la que es aunque yo la tenga grande no es tan grande y la última cosa y lo más importante como sabéis yo no soy ni médico ni enfermera ni nada que esté relacionado con la sanidad como os he dicho un montón de veces tenéis que ir al médico que os lo recete él, que os lo paute él que os indiquen cómo se hace todo o sea yo con esto lo único que hago es si en un momento dado os vais al médico os dicen cómo hay que hacerlo y se os olvida porque puede pasar como me pasó a mí que yo luego vi el vídeo de otra chica pues eso un pequeño recordatorio de cómo se carga la pluma o sea pasos que son muy sencillos pero que en un momento te puedes como trabar solo eso pero no dejéis de ir al médico con cualquier duda ellos son los que mejor os lo pueden decir cómo funciona todo esto aquí solo es pues eso una persona que lo está haciendo que os cuenta su experiencia personal que la experiencia de uno no es la de nadie cada uno tenemos nuestra propia experiencia entonces bueno pues eso un poco de recordatorio experiencia y poco a poco os iré contando cómo me fue a mí si adelgacé, no adelgacé efectos secundarios que se puedan tener bueno pues todo lo relacionado con el monjauro espero que os haya servido lo que os he explicado y ya bueno luego si serán vídeos cortitos para no soltar mucho rollo pues nada muchas gracias y hasta la siguiente